¿Qué son los gliomas? Los gliomas son enfermedades relativamente infrecuentes, sin embargo de alta tasa de morbilidad y mortalidad. A pesar de esto, en los últimos años se ha venido experimentando un aumento en la incidencia de estos casos e inusualmente en pacientes jóvenes, además. Son enfermedades de un pronóstico muy reservado para los que el principal problema es una recaída o recurrencia local. Por eso es que han surgido en los últimos años, o mejor dicho, resurgido en los últimos años, terapias radiantes que nos intentan ayudar a dar un mejor control local. En el mundo moderno, la tecnología ha permitido que podamos prescribir dosis de tratamiento cada vez más altas, con un gradiente e índices de conformidad cada vez mayores, lo que permiten concentrar la dosis de una mejor manera y de esta evitar o disminuir los riesgos en los tejidos normales del encéfalo. Y resultan esquemas muy interesantes a cortar los días de tratamiento sin disminuir el efecto biológico que queremos lograr en esa persona. Lamentablemente con esto también subimos o exponemos al paciente a un riesgo de eventos adversos neurológicos como el deterioro cognitivo. Entonces, entender cuál es el mejor esquema, cuál es la evidencia que respalda esto y sobre todo cuál es la técnica o tecnología que debemos tener para cada uno de los esquemas que planteamos y sobre todo el momento apropiado de plantear un esquema corto o hipofraccionado, es de las claves que vamos a hablar en nuestra plática hoy. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es que existen dentro de un grupo de enfermedades muchos subgrupos. Estas enfermedades son muy heterogéneas y debemos entender que para cada caso en especial hay una herramienta que es la mejor. En pacientes mayores de 70 años, los tratamientos cortos o hipofraccionados, tenemos suficiente evidencia en estudios fase 3 que han demostrado que estos esquemas son iguales o mejores que los esquemas convencionales. Por lo tanto, si un paciente tiene una supervivencia corta, lo lógico de este paciente es poderle dar el tratamiento lo más rápido posible para que haya un impacto menor en la calidad de vida del enfermo. ¿Cómo visualizamos el futuro en esto? Bueno, probablemente tenemos que ir escogiendo alternativas diferentes a las tradicionales dependiendo de cada grupo. Entonces, pacientes mayores de 70 años van a optar por un esquema de tratamiento diferente que el grupo de entre 60 y 70 años, diferente al grupo de pacientes que tienen entre 60 y 50 años. Y eso es solo uno de los aspectos, porque el otro aspecto es los factores pronósticos moleculares que conocemos hoy. Todavía no terminamos de entender su interacción con la sensibilidad o resistencia a los tratamientos de radiaciones. Entonces, lo vemos como una herramienta para un problema. Hay que encontrar el mejor momento para aplicar esa herramienta. Y el otro lado sería todos los pacientes que han sufrido una recaída. Y en este subgrupo de pacientes es otro de los que podría ser más eficiente dar un tratamiento corto. Bueno, esta es una enfermedad que su pico de incidencia es en personas mayores de los 65 años, sobre todo personas mayores de 70 años. Y ocurren dos cosas. Tenemos poblaciones que cada vez se hacen mayores. Entonces, estas personas están expuestos a sufrir enfermedades neoplásicas primarias del sistema nervioso central con más frecuencia. Otro de los fenómenos interesantes que todavía no terminamos de entender es porque estas enfermedades típicas de personas mayores se presentan cada vez, en más casos, en personas jóvenes. Personas jóvenes me refiero a adultos jóvenes, en general mayor de 30 años. Y esto tiene impactos tremendos porque hay una pérdida de los años que estimamos que esta persona iba a vivir. Y esto genera un impacto social muy importante, aparte, evidentemente, el impacto familiar, personal que viven estas personas, estos pacientes y además su familia, que en la mayoría se encuentran en una edad productiva de crianza de hijos, de creación y planeación de proyectos. Y bueno, son impactos que todavía estamos en estudio y seguimiento de los mismos.